Queridos amigos, seguimos en Navarra y en esta ocasión nos hemos acercado hasta la Villa Medieval de Olite para seguir con nuestra ruta mágica por Eucalerría. En esta ocasión vamos a descubrir posiblemente el castillo más hermoso de la época del Reino de Navarra, uno de los reinos más importantes medievales. Así que sin más, ven a descubrirlo con nosotros porque este lugar está declarado Patrimonio Nacional. ¡Vamos ahí! Comunidad foral de Navarra, a 43 kilómetros de Pamplona, mundialmente conocida por sus sanfermines, se encuentra la Villa Medieval de Olite, fundada en el siglo XII. Su máximo esplendor lo alcanzó en el siglo XV, cuando el rey Carlos III el Noble encargó la construcción de un fastuoso palacio real. Tan lujoso que contaba hasta con una innovadora nevera que almacenaba la nieve para conservar los alimentos. Tantas habitaciones como días del año, bellísimos jardines colgantes y hasta un pequeño zoológico con jirafas, leones y todo tipo de aves exóticas. Nos encontramos en la cámara del leonor de Trastámara, la esposa de Carlos III. Nos encontramos ahora en la cámara más importante del castillo, la del rey. Aquí se celebraban las recepciones, las fiestas, tiene 120 metros cuadrados y podía albergar hasta 100 o 120 personas. En la cámara de los yesos se encuentra la única decoración original que se conserva de todo el palacio real. La galería o jardín de la reina es uno de los lugares más bonitos e icónicos del palacio real. Fue construido en 1418 y estaba enmarcado dentro de un claustro gótico de dos alturas. Actualmente se conserva solo una altura. El jardín era mucho más bonito de lo que vemos ahora. Por todos los lados había rosales traídos de Alejandría y en cada esquina un naranjo. En el centro había un estanque con una hermosa fuente. El jardín era mucho más bonito de lo que vemos ahora. El jardín era mucho más bonito de lo que vemos ahora. Para hospedarnos elegimos el Hotel Alda Castillo de Olite y lo recomendamos ya que la relación calidad-precio nos pareció excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la visita a Olite no puede faltar el paseo nocturno por su casco histórico. ¡Suscríbete al canal! Es un placer caminar por sus calles iluminadas y quizá tengan la suerte como nosotros de encontrarse con el olitense más internacional, Julio Ayés. Lo diferencia de una persona normal su porte aristocrático. Es diplomático, el más importante de Relaciones Públicas de Europa, íntimo de las realezas europeas y miembro destacado de la Jet Set Internacional. Dicen que su agenda vale millones y su silencio aún más. Nunca concede entrevistas, a pesar de haberle ofrecido cheques en blanco. A él no le hace falta el dinero, nunca habla mal de nadie y trata a todo el mundo por igual, sin importar si es rico, pobre, intelectual o de la calle. Le dicen el último dandy y es un tipazo. Fue todo un placer escuchar sus historias y conocer a su fiel ayudante Moncho. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo de esta saga de Euskal Herria Mágica. Euskal Herria Mágica.